Hola que tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual hoy les tengo un programa pues como siempre especial sobre algún tema de interés que está en la actualidad como se dieron cuenta en el título de este vídeo la pregunta es la siguiente será el fin de pepe lepu para los que no saben quién es pepe lepu es un zorrillo es un personaje muy bastante icónico de la Warner Bros de los conocidísimos Looney Tunes es un zorrillo enamorado que vivía en las calles de París creo que si era París en Francia y estaba enamorado de una gatica que por alguna cosa del destino quedaba con una raya blanca atrás entonces él pensaba que era una zorrillita y le coqueteaba y que y buscaba enamorarla hace unos días un periodista un columnista de de new york times dijo que pepe lepu normalizó normalizó la cultura del acoso sea de que los hombres fueran acosadores y con este artículo que hizo bueno no sé si es un artículo yo fui un twitter pretende que se cancele o sea que se censure no sé no sé qué reacción o no sé cómo vaya a proceder Warner Bros frente a esto pero pues hasta el momento no he visto que se hayan pronunciado también este periodista llamado Michael M. Blow dijo que él celebraba y que estaba contento por la cancelación o censura de seis títulos de Dr. Seuss que hacían según él y bueno según las razones también que fueron más políticas por las cuales lo cancelaron una oda al racismo para los que no sepan quién es Dr. Seuss él escribió libros muy conocidos como el orax el grinch y el gato en el sombrero que como se han dado cuenta y los han han sido adaptados para películas que hemos visto en el cine y hay varias cosas por ejemplo el que le hayan cambiado el nombre a los pancakes a la mezcla esta de harina para hacer pancakes de Andrew Mayma tenemos un ejemplo con eso sobre lo que tiene que ver con el racismo inclusive en el mismo artículo Michael M. Blow nombró a Speedy González que dice que estereotipa a los mexicanos como alcohólicos y perezosos la cuestión es que estos contenidos sean manejados para todos y la clasificación decía que eran actos para todo público pero de pronto lo que provocará esto es que tenga una advertencia y que ahora se maneje para mayores de siete años porque pasó en Disney yo que digas estoy buscando una película que se llama los aristogatos y tiene un letrero que habla sobre censura que los comportamientos no eran aceptados ni en esa época ni ahora pero que no los suspenden o no los quitan porque es para mirar que lo que se hacía en ese entonces no era correcto y sale ese letrero y creo que películas como Peter Pan los aristogatos que ya mencioné tenían contenido xenofóbico o racista entonces todos estos contenidos ahora son para mayores de siete años la verdad no sé a dónde llegue esto si es más por dar publicidad o qué cosa porque lo que ocurrió con el doctor Zeus ha provocado es que la gente busca si no sean ebay que ya suspendieron la venta de estos libros de este conocidísimo escritor y e historias de artista ha incrementado la demanda la gente los quiere ver a ver que cuál era la censura o porque los prohibieron y así son las cosas yo pienso de manera personal que tenemos que mirar que si se convirtieron errores en el pasado y es que hay muchas cosas mucha tela de que cortar o sea inclusive series colombianas pero el escamoso no sé beti la fea y muchas cosas que en su época eran normales y hoy en día no están bien vistas pero qué hacemos si no reconocemos el pasado es como decir no le enseñen historia a los niños porque la historia se esclavitud se es matanzas si se ve por ejemplo la historia de los últimos 200 años en américa latina ha tenido guerras y la gente debe conocer eso o sea mi opinión personal pienso que la gente debe conocer eso porque hay un dicho no sé de quién sea quien lo haya acuñado que dice que el que no conoce su historia tiende a repetirla y nosotros tenemos que conocer nuestras raíces las cosas los malos comportamientos y los buenos comportamientos y a raíz de esto tenemos que hacer el ejemplo para formar a nuestros hijos lo pienso yo de manera personal ahora desde el punto de vista de la propiedad intelectual todas estas situaciones afectan a estos intangibles porque los dibujos animados son un intangibles y la censura afecta digamos su valor su forma de comercializar las regalías que puede recibir la gente con la censura se ven afectadas porque ya no la pueden ver en todo lado en cuanto a registros marcados también ahí digámoslo así una afectación perjudica a la marca puede haber un deterioro patrimonial un detenimiento patrimonial para todos los autores por estas cuestiones si no se sabe manejar la censura perjudica a la gente por eso digamos hay clasificaciones hay formas de hacer ver las cosas pero lo que sí estoy seguro es que tenemos que saber vivir con esto las cosas eran peores antes obviamente ahora hay más educación pero pienso que no se debe ser tan sensible con las cosas que están ahí de todos modos a toda hora vivimos todo tipo de violencia antes es más yo sé que se quiere evitar pero tenemos que mirar bien si realmente esa es la forma espero que les haya gustado este vídeo la intención era hablar un poco de pepe lefu pero creo que hablé de otras cosas relacionadas con censura si ustedes creen que alguno de los temas que abordé ahí de a poquito disney and your mind man doctor si us pueden servir para otro vídeo me lo dicen me lo ponen aquí en la caja de comentarios y yo con mucho gusto hago el vídeo mis redes sociales están acá en la descripción de este vídeo ustedes pueden ingresar a todas mis redes sociales y también seguirme y también a mi página web derepiña puntocom si les gustó de verdad este contenido espero su like y esa suscripción si no le han hecho y también darle click a la campanita para que reciban de primera mano todo mi contenido pero verlos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual chao chao bye bye